...mandarlos al infinito, al espacio. Ahora, esto es basado en que China ya tiene una contestación, pero todavía no pueden descifrar. ¿Qué les mandaron? Estás enfermo. Son ondas de sonido que acaban de recibir y están tratando de descifrarlo, lo que dijeron. O sea, ya reciben un mensaje extraterrestre. ¿No es mensaje divino? Claro, es un mensaje que viene de otra galaxia. Ahora, entonces, ¿ustedes sabían que China llamando a un satélite también en la luna, verdad? Pues sí, 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 sí. China se está preparando. Y no descartan que muy pronto...